Bueno, 7 de mayo nos encontramos en la emergencia de nuestro hospital José Antonio Páez de Guadalito. Aquí podemos observar un señor apellido Montañez. Este señor tiene historia pues aquí en nuestro hospital. Hace varios años estuvo dos años hospitalizado, el cual el hospital le prestó el apoyo y en coordinación con la fiscalía, con el tribunal, logramos dar con los familiares. Y se hizo, por instrucciones de la directora, se hizo la investigación y logramos pues captar la familia de este paciente, ¿verdad? Ahorita en estos momentos está en condiciones bien, repudiamos de todo punto de vista la acción que hicieron hoy. Hoy llegaron a la emergencia del hospital y dejaron este paciente aquí o este señor aquí en la entrada del hospital. De esto es testigo la milicia que hace vida activa en nuestro hospital. Hermano, buenas tardes, su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Sargento Segundo Figueroa, de la milicia bolivariana de Venezuela. Bueno, hoy a hora de 3, 2 de la tarde más o menos, llegaron a este señor acá. Lo trajeron unos familiares en una camioneta Silverado Blanca. Y yo presté el apoyo, gracias a Dios prestamos el apoyo y lo dirigimos a emergencia. Y de resto no vimos más a los familiares. Entonces, en verdad pedimos que se haga, como quien dice, que se le preste el apoyo a sus familiares, lo atiendan porque es un señor mayor y no debería estar así. No debería estar así. Bueno, nosotros hacemos un llamado entre todos podemos para que nos ayuden, pues, a diligenciar de nuevo los organismos de seguridad, tomar cartas en el asunto. Este es un hombre que está alentado, pero los familiares vinieron y lo dejaron en la entrada de la emergencia. Por favor, queremos que se hagan responsables, ya que el hospital en este momento no cuenta para albergar pacientes alentados, solamente enfermos. Entonces, necesitamos que por favor se le ponga cartas en el asunto, hermano. Feliz tarde.